Bien, siento que el grupo ha consolidado una idea de juego. Hemos entendido muy bien lo que el profe quiere implementar con la gente que regresó y con los nuevos que se incorporaron. Y estamos muy anuentes a seguir aprendiendo, a seguir perfeccionando el sistema de juego y bueno, a iniciar el campeonato. Bueno, como primer objetivo es clasificar, ¿verdad? Tenemos como primer objetivo clasificar y una vez estar ahí, sacar la faena para llegar a la final, ¿verdad? Y disputar por ese primer lugar y ser campeones. Pero siento que vamos paso a paso, partido a partido, semana tras semana. El torneo cambió de formato, es más corto, entonces con más razón hay que ir partido a partido. Como lo dice el defensa del Pérez de León, Denis Castillo, el cuadro buscará clasificar, esa es la meta. Y es que el conjunto arranca este sábado el campeonato en casa recibiendo a la Liga Deportiva Alajuelense. Según el jugador, hay muchas piezas valiosas que se incorporaron al club, que vienen a aportar mucho. Solo el hecho de ver los nombres que se incorporaron, gente que ha sido campeón, no solo una, sino varias veces en equipos tradicionales, no tradicionales, gente que ha jugado en el exterior, gente que ha sido seleccionado nacional, que ha estado en procesos eliminatorios. Y bueno, esto dice mucho de la seriedad en la que se quiere mover el club, de la gente que se ha incorporado, y de la experiencia que han brindado ellos. Absolutamente cada jugador que se incorporó ha mostrado una buena actitud hacia el trabajo, hacia la mejora, y hasta también hacer lo mejor unos con otros. Afirma que el estratega Johnny Chávez siempre ha sido claro en lo que quiere. Siento que el profe desde que llegó fue claro en lo que quería, en los aspectos que teníamos que corregir, y todo ha sido un trabajo acumulativo. Obviamente cuando llegó, y por la etapa en que estamos en el torneo, se podía trabajar muy poco, especialmente por el tipo de entrenamientos, las horas, etc. Pero ha sido un trabajo acumulativo, y por dicha hemos tenido bastante tiempo ahora en pretemporada para afianzar más la idea, para corregir sobre amistosos que hemos realizado, que los hemos tomado como partidos de campeonato. Indicó que se tienen muchos aspectos que valorar, y que se determinaron en los partidos amistosos que se sostuvieron previo al campeonato. Bueno, el grupo está muy consciente de que hay aspectos por mejorar, como siempre, tanto en la derrota como en el gane, pero lo que nos da confianza es que el equipo, el funcionamiento ha estado muy bien, hemos creado opciones, y bueno, también el rendimiento hay que objetivizarlo con las opciones que hemos creado, y con el funcionamiento que hemos tenido, ¿verdad? Repito, tal vez tuvimos por ahí unos partidos en los que la reacción no fue la mejor ante la adversidad, pero estamos a tiempo para corregir eso, y sobre eso trabajaremos esta semana para llegar a punto el domingo. Para este sábado saben que tienen un rival muy duro. Bueno, la liga incorporó gente de experiencia, pocos, no hicieron muchos cambios, el funcionamiento pienso que va a ser muy parecido a lo que ha mostrado en torneos anteriores con el técnico, y también las piezas que han venido usando en cuanto a su sistema de juego. Es un equipo siempre duro, que va a pelear a todas las canchas del país, estamos conscientes de eso, pero nosotros también tenemos cómo hacerlo de frente, sabemos a lo que jugamos. Los guerreros del sur esperan lograr sus primeros tres puntos este fin de semana.